Iniciamos con el tercer foro de equidad y derechos para vivir mejor, mujeres para la paz, un espacio para hablar de la importancia de la mujer en el posconflicto colombiano, este tendrá lugar el 22 de noviembre en la biblioteca pública y parque cultural de Borarango, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Continuamos el 24 de noviembre dando inicio a la semana de gestión del riesgo, te recomendamos estar atento a la programación para conocer los diferentes espacios y actividades que se tendrán. La innovación y la creatividad son encargados de cerrar este mes con café naranja, contando con cuatro momentos, los cuales se desarrollarán en las fechas 23 y 29 de noviembre, continuando el 6 y 13 de diciembre a partir de las 4 de la tarde, aquí mismo en la biblioteca pública y parque cultural de Borarango. Te esperamos. Chau.